El Museo de la Palabra y la Imagen ubicado en esta capital mantiene una exposición fotográfica permanente de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y algunas de las imágenes son inéditas. Desde hace tres años el país cuenta con una ruta turística en honor a la vida y obra de Monseñor Romero, la cual consta de 10 lugares distribuidos en San Salvador, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Uno de estos es el Museo de la Palabra y la Imagen. En dicho lugar se encuentra una exposición de fotografías inéditas de la vida del mártir salvadoreño. Las fotos son más de 400, aquí tenemos una pequeña demostración de la foto. Son más de 30 fotografías las expuestas, estas reflejan tres momentos trascendentales de la vida del próximo beato salvadoreño, las cuales son su viaje a Roma, la visita que hiciera a todo el país y su fascinación por la fotografía. Para nosotros representa una especie de cápsula de tiempo, ya que nos muestra a un Monseñor Romero joven, con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, con los más necesitados. Y hoy un grupo de alumnos de bachillerato provenientes de Zacacoyo ampliaron sus conocimientos sobre el Obispo Mártir. El amor que él tenía hacia las demás personas. Monseñor Romero creo que es uno de los personajes más importantes, porque gracias a él muchas personas obtuvieron cosas muy bonitas. Se ve reflejado el amor, la paz y todo lo que tenía Monseñor Romero hacia los niños y hacia los salvadoreños. Para otros la vida de Monseñor Romero es digna de imitar. Él nos daba su mensaje que amáramos, ¿verdad? A pesar de las dificultades, de los problemas que nosotros tuviéramos, que nos amáramos y que diéramos el ejemplo que Cristo vive en nosotros. El Museo de la Palabra y la Imagen mantiene sus puertas abiertas de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Max Villalta para Tele2.